Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ahora vamos a revisar lo que ha sido la sexta fecha de la Copa Libertadores 2019, el grupo D, el grupo en el que estaba San José, Peñarol, Flamengo y Liga de Quito, ¿no? Finalmente terminamos perdiendo el día de ayer, llevamos un equipo improvisado, si alguien se acuerda del partido de hace tres años, fue el 2015, fue cuando jugamos contra River Plate, bueno, sucedió algo similar, ya les voy a ir contando cómo vaya el video, ¿no? Luego el Peñarol 0, Flamengo 0, solo nos queda quizás la alegría de haber desclasificado a Peñarol, ¿no? Peñarol que le había ganado a Flamengo en Brasil, pero que no pudo repetirlo en Uruguay, y con el empate y la victoria de Liga de Quito, se terminó clasificando a Flamengo y Liga de Quito. Bien, antes que nada, una reflexión, solo nos queda apoyar muchachos, ¿qué más podemos hacer? Nuevamente, ¿no? Mientras el sistema de socios no sea más efectivo en el club, bueno, hay socios, pero no se sabe a qué hora inscriben, cuándo inscriben, cómo funciona la cosa, de qué beneficios gozan los socios, tal vez haya esa información, pero por lo menos no se la encuentra claramente en ningún sitio web, ¿no? Tal vez haya que ir al club, como lo digo nuevamente, esperemos que los socios, o ya sea la dirigencia, habiliten para inscripción de socios a través de sitios online, que se deduzca el pago a través de una tarjeta de crédito o débito, y que se den beneficios tanto a los familiares de los socios que están en el exterior o en el interior del país, para así aumentar la masa societaria, ¿no? Y utilizar la tecnología, porque creo que con eso podemos hacer que el club tenga mayor cantidad de socios. Hay que ser sinceros, la gente que queremos más al club, estamos fuera de Oruro, lamentablemente, en Cochabamba, en La Paz, en Buenos Aires, en Brasil, y creo que desde ahí, desde Oruro, se tiene que trabajar en este sentido, ¿no? Por otra parte, definitivamente el tema de los dirigentes, no vamos a recuperar el dinero que se robaron o defraudaron Ceballos, Fernández, y no sé cuántos presidentes más que tuvimos antes de la llegada de Hueso Martínez, ¿no? Eso es algo que... A ver, les voy a explicar un poquito. El club es Club Deportivo San José. Es un club deportivo social. No es una sociedad anónima, no es una SRL, no es... No hay otra figura, digamos, en el código de comercio para lo que es el club, ¿no? En este sentido, todas las deudas, todo lo que se hace, tienen otro régimen. Por eso, no se puede enjuiciar a los anteriores presidentes, ¿no? Esas son cosas que quizás hay que solucionar en futuros momentos, pero ya han pasado varios años. Siempre se dice, va a haber auditorías, 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 y nunca termina de haber, ¿no? Mientras estos señores siguen haciendo lo que quieren en Oruro. Ustedes saben cómo son los Fernández, los Ceballos. En Oruro no tienen líos para caminar fuera del estadio. No sé, tal vez hasta tienen ingreso gratis a los partidos de San José, no sé. Pero bueno, en Argentina, por ejemplo, los presidentes que han defraudado Racing Independiente, prácticamente no tienen pisada en el estadio, ¿no? Estos señores van al estadio y inmediatamente la hinchada los repudia. En Oruro no sucede eso. Y yo digo, bueno, hay que, solamente nos queda apoyar. Tenemos equipo, tenemos director técnico. Repito nuevamente, tenemos una gran cantidad de jugadores. Lamentablemente, pienso que con todos ellos, excepto con Lampe, ¿no? Que el caso de Lampe es muy especial. Él vino preferentemente para prepararse para la Copa América. Yo creo que lo ha hecho bien. Ya depende de él cómo le vaya en la Copa América. Dudo que Eduardo Villegas no lo vaya a convocar. No hay otros arqueros a su nivel actualmente. Y yo creo que va a ser titular en la Copa América. Y ahí tiene que jugarse ya un contrato en un equipo internacional, ¿no? El resto de jugadores supongo que han venido con un contrato de uno o dos años. Estamos hablando de los Borla, de los Vidao, del mismo Bostoflor, de Yanaki. Yanaki creo que está en el equipo. Bueno, de John Villegas. De esos jugadores que no han tenido continuidad todo este año. Habrá que ver si se puede rescindir de buena forma con ellos. O en todo caso, prestarlos a los equipos de asociación, ¿no? Ustedes saben que tanto la ATF como la CHF. La ATF de Tarija, la CHF de Chukisaka y la AFP de Pando. Están armando equipos competitivos. Porque quieren tener un equipo en la división profesional. Y creo que se podría hablar con ellos para prestar a nuestros jugadores de alguna forma. Llegar a un acuerdo. Cosa que estén allá, no sé, estos seis meses. O hasta que termine el contrato el siguiente año, ¿no? Ver la forma de hacer esto. Llegar a un buen acuerdo. Cosa de que ellos tengan continuidad. Y si alguno de ellos termina destacando en uno de estos equipos. Bueno, lo traemos nuevamente para el equipo para el año siguiente. Pero rescindirles contrato o que se vayan de mala forma en pagos. Es solamente traerse líos para el futuro. Ustedes ya vieron. Lo de Boris Alfaro fue realmente un golpe que nadie lo esperaba. Nosotros tenemos información, digamos, de Al-Sugaray, de Tancredi. De jugadores que aún recordamos que hayan pasado por el Santo, ¿no? Pero las sanciones siguen llegando de estos jugadores que han estado en época de Ceballos. En época de Fernández. Y seguramente va a pasar lo mismo si es que no les pagamos a los actuales jugadores que tenemos en planilla. Otra idea que tengo, digamos, es que, bien, hagamos descansar a la plantilla de titulares. Es decir, tenemos 15, 18 jugadores, tal vez hasta 20, que han sido entre titulares y suplentes durante todas estas fechas de la apertura. Que han servido en Copa Libertadores. Que ellos descansen, pero con los otros jugadores armemos un equipo que juegue amistosos. No solamente en Oruro, sino en el interior. Repito nuevamente, en Chukisaca, en Tarija, en Pando. En lugares donde quizás el Santo no va a jugar este año. El mismo Cochabamba. Y se recauden algunos dineros, ¿no? Porque a estos jugadores se les va a seguir pagando, ¿no? Esos meses, no es que no se les deja de pagar. Que se haga un trabajo con esto. Que Ponce, si quiere, que se haga cargo. O algún otro director técnico de los inferiores. Cuestión de recaudar dinero. Cosa de que los platinados, podríamos decir, los titulares, lleguen para las últimas semanas de julio. Cuando termine la Copa América. Y se saque algunos jugadores de estos que harían estos amistosos. Y con ellos ya se emprende todo lo que va a ser la clausura 2019, ¿no? Yo estoy seguro de que tenemos equipo. Pero esperemos que se mantenga, ¿no? Hay informaciones muy malas que están llegando de todo lado. Que el mismo Wilson Martínez había dicho que se iba a renunciar luego de terminar la Copa Libertadores. Bueno, acaba de terminar la Copa Libertadores. Esperemos a ver qué dice él se encuentra en Ecuador, creo. Y hay informaciones también que muchos jugadores estarían pensando retirarse, ¿no? Incluso se dice que al técnico Ponce le han llegado ya dos propuestas. De equipos de división profesional. Y de otros equipos, porque han visto que tiene un buen trabajo, ¿no? Entonces. Y Ponce creo que, y ya les digo a los dirigentes que si se van los jugadores, él también se va. Así es que. Nos queda apoyar muchachos. Es decir, vayamos, trataremos de ir la mayor cantidad de gente. Tanto a los partidos contra Sport Boys, contra Destroyers. Y de esta forma, hagamos que el equipo se mantenga hasta el siguiente semestre. Y iremos pensando en, iremos pensando en formas de ayudar al equipo, ¿no? Más allá de las recaudaciones, más allá de otras cosas. Creo que la masa societaria tiene que aumentar. Repito nuevamente, esperemos que se haya formas de, utilizando la tecnología, que se beneficie a gente que está en el exterior y que tiene recursos, ¿no? Yo no dudo, digamos, para uno de Oruro es difícil dar, tal vez, 200 dólares al mes. Pero, quizás para alguien que está en Alemania o Estados Unidos y lo puede hacer, quizás lo puede hacer incluso mensualmente esa cantidad de dinero. No sé. Es lo que pienso. Habría que la gente que está en Oruro, que tiene ideas, proponer sobre esto. Y ya no pensar más en auditorías, ya no pensar más en esa gente que le ha hecho daño al club. Creo que es perder el tiempo nada más, perder energías. Más bien darles, como se dice, una disciplina social, algo así. Que sientan que Oruro os odia, ¿no? Yo, si fuera el presidente Wesson Martínez, publicaría la lista de nombres de todas estas personas. No sé, en el Facebook oficial, en las oficinas del club. Y a todo el mundo le recordaría quiénes han sido los que han manejado mal el club todo este tiempo. Y así que haya un repudio social. Y eso es lo único que podemos hacer a estas alturas de lo que queda. Y bueno, esperaremos la palabra del señor Martínez. Bueno, esa es la reflexión inicial para esto. Y vamos a lo que fue ayer el Peñarol 0, Liga de Quito 0, como siempre para revisar con nuestras estadísticas. Bueno, aquí estamos con el Peñarol 0, Flamengo 0. Ustedes saben que, debido a la derrota de Peñarol 0 en Oruro y debido a que también Liga de Quito derrotó a Flamengo en la ciudad de... Bueno, aquí estamos con el partido entre Peñarol 0, 0 Flamengo. Ustedes saben que debido a la derrota de Peñarol en Oruro y debido a la victoria de Liga de Quito sobre Flamengo allá en Ecuador. Pues, si Liga de Quito le ganaba por dos goles o más a San José, ya estaba clasificado directamente por mejor diferencia de gol. Y entre estos dos equipos, tanto entre Peñarol y Flamengo, se iban a dilucidar un puesto en la siguiente fase de Copa Libertadores. Aunque el perdedor ya tenía asegurado también Copa Sudamericana. Peñarol ya le había ganado a Flamengo en Brasil. Y esta vez solamente le bastaba reduitar ese resultado, pero bueno, las cosas no se terminaron dando. Tenemos aquí la alineación de Peñarol, que formó con Dawson, con Lucas Hernández, Cristian Lema, Fabricio Formiliano, Giovanni González, Guzmán Pereira, Walter Gargano, Brian Rodríguez, Cristian Rodríguez, Darwin Núñez, Lucas Viatri. Y en Flamengo no estuvo su arquero titular, Alves, sino estuvo César, Pará, Leo Duarte, Rodrigo Cayo, René, Gustavo Cuellar, William Arau, Everton Rivero, Georgian, Yadrascaeta, Gabriel, Bruno Enrique. Como vemos tampoco estuvo en lo que es el 10, ¿no? Bien, así se dieron el partido. La verdad es que no vi el partido, pero por lo que veo fue un partido bastante accidentado. Aquí vemos una explosión de Pará en el minuto 64. Bueno, vamos a ir por orden. Una tarjeta amarilla para Pará en el minuto 41. Y aquí hubo un cambio, ¿no? Salió Darwin Núñez en Peñarol, entró Gabriel Fernández y en el segundo tiempo tenemos una tarjeta amarilla para Giovanni González en Peñarol. Y la explosión de Pará por falta en el minuto 64. Es decir, Peñarol tuvo 26 minutos para marcar un gol aunque sea y clasificar y no pudo hacerlo ante 10 hombres de Flamengo. Flamengo, una sustitución, salió Bruno Enrique, entró Rodinei, luego salió Georgian, Yadrascaeta, entró Vitinho y luego salió Gabriel y entró Diego. Diego es el 10, ¿no? Es el jugador que le faltaba. Mientras que en Peñarol salió Walter Gargano, entró Canovio, entró Formiliano, entró Trindade y fue el expulsado en el último minuto Giovanni González en el minuto 95, ¿no? Vamos a ver los remates a portería, prácticamente solo tenemos dos para Peñarol, tanto Lema como Viatri, Lucas Viatri. Mientras que para Flamengo tenemos cuatro, ¿no? Gabriel, Vitinho, Gabriel y Yadrascaeta, es decir, Peñarol tuvo más opciones de gol. En cuanto a remates por fuera, miércoles un gol desde media cancha, prácticamente para Flamengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, remates desde fuera para Flamengo. Y para Peñarol tenemos Brian Rodríguez, tenemos Brian Rodríguez nuevamente, Brian Rodríguez, Lema, Lema, Lema. Entonces, entre Lema y Brian Rodríguez remataron seis veces, ¿no? Y remates bloqueados, tenemos uno solo para Flamengo, Cuellar y de Peñarol cuatro, Viatri, Fernández, González y Cristian Rodríguez. En cuanto a posesión, el primer tiempo tenemos 42.9 para Peñarol, Flamengo 57.1. Y en el segundo tiempo, 58.4 para Peñarol, 41.6 para Flamengo. En el partido completo, 49.9, 50.1. Entonces, podemos deducir de esto que el primer tiempo fue completamente para Flamengo, ¿no? Que tuvo las mayores chances de gol, no pudo convertir. Y en el segundo tiempo, bueno, Peñarol, impulsado por su gente, fue el que intentó más. La verdad es que vi los últimos partidos, sí, como los de Peñarol estaban desesperados, porque realmente no podían convertir. Incluso creo que ya se habían preparado algunos festejos, porque iba a ser de mucho tiempo, creo que Peñarol iba a pasar a la segunda fase de Copa Libertadores. Pero de nada sirvió y terminaron 0-0. Peñarol va a Copa Sudamericana y Flamengo va a Copa Libertadores, ¿no? Como primero del grupo. La verdad es que de los tres equipos que vinieron a Oruro, a los que enfrentamos, creo que Flamengo es el equipo que tiene mayor jerarquía. Solamente que le falta algo a Flamengo. No creo que sea campeón de Copa Libertadores, tal vez le haya una fase más. Pero creo que le falta garra, ¿no? Eso de perder en Ecuador ante Liga de Quito y de perder con el mismo Peñarol en Brasil. Lo hacen ver como un equipo igual que se le puede hacer daño. Pero de los equipos que vinieron a jugar, Flamengo lo hizo bastante bien en Oruro. La verdad es que vino a proponer algunas acciones de juego. Cosa que no hizo Liga de Quito, ¿no? Liga de Quito directamente, creo que se vio ayer que no tenía gran equipo. Pero que nosotros, si no hubiera sido lo de Mena, creo que directamente no nos hacía goles. Hubiéramos podido ganar ese partido. Y Peñarol directamente que vino a hacer la misma de siempre. La misma que hacen los argentinos uruguayos, ¿no? Vino a hacer tiempo, a tirarse, a ver qué pasaba. Solo los últimos 10 minutos jugaron y nos crearon problemas. La verdad es que esta eliminación de Peñarol se la deben a que el Cebolla Rodríguez estrelló ese remate en el parante de Lampe, ¿no? En el travesaño de Lampe. Yo creo que si entraba esa, ya empatábamos y en estos momentos Peñarol estaba adentro. Pero esa es la opinión que yo tengo, ¿no? Así es que creo que bien clasificado Flamengo como primero. No creo que sea tanto lo de Liga de Quito, pero bueno. Se hizo fuerte de local Liga de Quito, ¿no? Ganó sus 3 de local y nos terminó empatando a nosotros. Con eso fue suficiente para clasificar. Bien, ahora vamos a revisar el partido que San José perdió contra Liga de Quito en Ecuador. Muchas cosas para hablar. Primero que nada se improvisó una alineación, ¿no? Por lo que tengo entendido, por lo que se informa sobre todo en la ciudad de La Paz. Y lamentablemente no he podido estar en Oruro estas últimas semanas. Así es que no tengo mucha información de lo que pasa con el equipo. Se tuvo que improvisar a Helmut Gutiérrez como central, ¿no? Vamos por las alineaciones primero. En Liga de Quito estuvo con Adrián Gavarini, Edison Vega, Carlos Rodríguez, Franklin Guerra, José Quintero. También con un equipo alternativo, creo que fue Liga de Quito. Anderson, Julio, sí. Titular, Jefferson Orihuela, Jefferson Intriado, José Ayoví, Luis Chicaiza y Juan Luis Anangono. En San José formó con Carlos Lampe, Rona Segovia, que raro me pareció porque de visitante generalmente juega Juárez. Jorge Tocco ya estaba habilitado luego de su expulsión contra Flamengo. Y obviamente Dimi Rodríguez no podía jugar este partido porque estaba suspendido por tres tarjetas amarillas. Eso se me olvidó en el anterior video que hice donde dije que se lo estaba preparando para este partido. Pero no podía jugar este partido. Helmut Gutiérrez tuvo que jugar de central porque César Mena también está con una lesión, creo. Si bien el día de ayer viajó y estuvo en la banca de suplentes, esto fue más que todo para cumplir el protocolo. Pero no estaba en condiciones de jugar ese partido, ¿no? Jair Torrico, que ya saben todas las críticas que yo tengo sobre Jair Torrico en los últimos partidos, sobre todo. Kevin Fernández, que viene demostrando cosas muy interesantes. Mario Bando, que retornó luego de la lesión que tuvo ante Real Putosín. Didi Torrico, bueno, el capitán que también hizo lo que pudo. José Marcelo Gómez de creación. Iker Hernández y Carlos Saucedo, ¿no? Ramal yo tampoco pudo estar desde el inicio porque también tengo entendido que fue... que estaba lesionado y que no podía jugar este partido, ¿no? Esa es la información que se maneja. Comenzamos un primer tiempo, una tarjeta amarilla para Jair Torrico, una tarjeta amarilla para Flanking Guerra. Y así acabó el primer tiempo. La verdad es que el primer tiempo, los primeros 15-20 minutos, Liga de Quito nos está pasando por encima un momento de esos. Pero ya para el minuto 20-25 el santo empezó a recuperarse. Y me pareció muy interesante ver el juego, ¿no? Porque estamos hablando casi de un equipo alternativo. Pero empezó a jugar bien, saliendo como siempre, con pases rápidos. El único problema es que para el nivel de Bolivia alcanza, ¿no? Lo que hace San José pasando rápidamente, tocando, saliendo a velocidad. Pero a nivel internacional ayer pudimos ver que varios de los pases de San José quedaban en los pies de los ecuatorianos, ¿no? Tienen una velocidad, juegan a otra velocidad, a otro ritmo y bueno, asusten mi campo. Pero parecía que podíamos dar algo de pelea, ¿no? Incluso se notó la desesperación tanto de Anangono como de Chicaiza que no terminaban de establecerse en el partido, ¿no? Fallaron muchas veces y San José se tranquilizó con eso y empezó a jugar su juego. Yo creo que si hubiera entrado Ramallo, bueno, luego me enteré que estaba lesionado, pero yo pedí a Ramallo por el segundo tiempo en vez de Iker. Es verdad que Iker jugó, más que todo, su función era taponear, no tenía mucho de creación. Era taponear al rival ahí en su campo de juego. Y yo pensaba que con Ramallo quizás lo podíamos haber ganado, pero... De los suplentes de San José, no sé quién es más, solamente llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores, ¿no? De recambio. No había más, algo pasó por ahí que no terminan de explicar, al parecer. No tenían que ir 3 jugadores por lesión, o sea, Mena, Rodrigo Ramallo y alguno más, creo que iban vida a orre. Pero no se pudo cambiar el boleto de avión. Ustedes saben que el boleto de avión se compra con antelación, se mandan los nombres. Y entonces no se pudo llevar a otra gente porque ya se tenía estos, ¿no? Algo de eso ocurrió. Y bueno, tuvieron que viajar. Bueno, en el segundo tiempo, todo estaba bien, creo, hasta que en el minuto 54 ocurre esto, ¿no? Lo saca justamente a Chikaiza, mientras lo digo a Gide. Lo saca a Nangono y entra a Borja. Uno creía, pucha, ¿qué está haciendo este entrenador? Pero, lamentablemente esos cambios le terminaron funcionando, ¿no? Tenemos aquí una amarilla para José Marcelo Gómez en el 64. Y en el 65 logró marcar Martínez Borja. En el 68, Anderson Julio. En el 74, nuevamente Anderson Julio. Estamos viendo que en nueve minutos terminaron de liquidar. 3-0, suficiente. Con eso ya estaba clasificado. El 1-0 no le servía. El 2-0 sí le servía. El 3-0 mucho más. Luego aquí hubo unas protestas. Le sacaron tarjeta amarilla a Mena, que estaba en el banco de suplentes. Y luego ingresó Rodrigo Ramallo por Marcelo Gómez, ¿no? Bueno, Ramallo vino a ser la función que ha estado haciendo en los últimos partidos de división profesional. Pero, nuevamente, ¿no? El nivel de Copa Libertadores es distinto al de la división profesional. A Rodrigo Ramallo le alcanzaba, quizás, para ser creador en división profesional. Pero en Copa Libertadores no sucede lo mismo. Y, aparte, como mencioné, yo me enteré que estaba lesionado, ¿no? Luego salió Carlos Saucedo. Yo creo que más que todo para cuidar su físico. Porque tampoco estaba haciendo demasiado. La verdad es que no daban trengua a los defensores de Liga de Quito. Y entró Alessandrini, que, nuevamente, no simplemente fue el esfuerzo y nada más. Pero ahí era un momento en que Liga de Quito estaba sobre nosotros, ¿no? La verdad es que nos estábamos salvando ya casi de milagro. Pudo haber sido más el resultado. Luego, aquí salió Carlos Rodríguez, entró Nicolás Freire. Y salió Kevin Fernández, entró Ariel Juárez. Y Ariel Juárez, simplemente para cuidar el resultado. Digo, uno más goles. Y luego llegó el gol de Anderson Julio, ¿no? A los 88 minutos. Mario gano falta. Y eso sería. Vamos a ver los goles. Los cuatro para Liga de Quito. Remate esa portería. Nosotros tuvimos uno solo en el primer tiempo. Kevin Fernández. Y ellos tuvieron Intriago, Guerra, Anderson Julio, Rodríguez y Luis Zanganongo, ¿no? Cinco jugadores diferentes que remataron al córtico de Lampe, ¿no? Remates afuera. Nosotros tuvimos dos. Torrico y Marcelo Gómez, ¿no? Los dos remates fueron bien de fuera del área, ¿no? Nunca podemos entrar a su área de ellos. Y ellos tuvieron uno con Chicaís el 53, con Aguirre el 91, con Intriago el 47, Rodríguez, Rodríguez, Anangonó, Ayubi, Anangonó y Rodríguez. Es decir, estamos hablando de cinco, ocho disparos remates afuera. Y en cuanto a remates bloqueados tuvimos dos de Liga de Quito, Quintero y Luis Anangonó. Y en San José, Fernández, Obando, Saucedo y Marcelo Gómez. En cuanto a posesión, el primer tiempo, mayor posesión de Liga de Quito, 53.3%, nosotros 46.7%. En el segundo tiempo, se recuperó San José un poco, 6.3%, pero 47.1% para Liga, pero obviamente que Liga hizo los goles, ¿no? Entonces, 50.7% y 49.3% de la posesión en este partido. Bien, como siempre, les voy a dejar la Liga de esto en los comentarios. Ustedes ya pueden jugar un poquito más con las estadísticas de este partido. Bien, así ha quedado entonces la síntesis. Liga de Quito 4, 0 San José. Los goles de Liga de Quito, Cristian Borja, minuto 65. Anderson Julio, 68.74 y 88. Los goleadores en Copa Libertadores. Nos quedamos con los tres goles de Carlos Saucedo. Con un gol de Rodrigo Ramallo, Javier Sanguinetti y César Mena, ¿no? No contamos los tres autogoles de César Mena, además. Así han presentado las formaciones. Ambos equipos, bueno, así es como siempre presenta Liga de Quito. Esto es algo que creó un usuario. Yo creo que de Ecuador. Incluso la alineación, bueno, me pareció interesante y por eso la puse aquí. Aquí podemos ver un poquito cómo estuvo el equipo, ¿no? Eso está mal porque en realidad Obando estaba de aquí al frente y Gutiérrez en la parte de atrás. Calificación de los jugadores. Carlos Lampe le colocó un 4. Creo que tuvo incidencia en los dos primeros goles. No supo rechazar o bueno, el balón le terminó ganando y bueno, de ahí entraron los dos goles. Pues, bueno, en los dos últimos creo que nada que hacer. Primero un golazo, el otro ya estábamos vendidos. Ronald Segovia en 4. Creo que intentó hacer lo que pudo, pero yo creo que no era un partido para él. Yo pienso que era un partido más para Juárez. Porque definitivamente no era un partido en el que podíamos atacar, ¿no? Más con la formación que puso Ponce. Es decir, yo creo que con el equipo titular hasta podíamos haber ganado el partido. Pero esta vez, luego que me enteré de las carencias que tuvo el equipo para llegar hasta Ecuador, pues... Habrá que darle la derecha a Ponce. Calmo Gutiérrez ya lo colocó un 7. La verdad es que bastante esforzado. Jugó en una posición que jugó en sus inicios en la Paz Fútbol Club. Pero también jugó en esa posición, no sé si se acuerdan, cuando lo expulsaron a Toco, ¿no? Contra Flamengo. Él también fue central. Más que todo el esfuerzo, la creación. Creo que es alguien que se ha recuperado, que ha recuperado su nivel futbolístico. Y bueno, creo que fue el mejor de Santos el día de ayer. Toco un 5. Trató de hacer lo que pudo también. En realidad todos trataron de hacer lo que pudieron, ¿no? Ya sobre el final del partido. Obardo también un 5. Jair Torrico un 4. El primer gol, sobre todo, creo que es su culpa. Él debió haber botado la bola cuando le rebotó al Ampe. Pero la dejó ahí y aprovechó el de Liga de Quito. Y Torrico un 5. Más que todo por el esfuerzo. Tito a 0 era algo más. Marcelo Gómez un 6. De mucho tiempo lo vi bien en el campo de juego siendo titular. Pero lo que no me gustó fue que se despreció muchas pelotas paradas, ¿no? Tanto tiros libres como tiros de esquina fueron directamente regalos para la Liga de Quito. Kevin Fernández un 6. Viene jugando bastante bien Kevin Fernández. Creo que entre Kevin Fernández y Helmut Gutiérrez ya tenemos la dupla centrales. Más cuando Obando ha estado lesionándose mucho en los últimos tiempos. Pero Kevin Fernández creo que es un jugador que puede ser titular fácilmente en el equipo. Iker Hernández un 6. Su labor más que todo fue de tapón ahí arriba. Y más que todo de Chetsuvian antes de creación, ¿no? Repito, algo pasó con Iker que luego de ligar a su cúspide en el partido contra Blooming. Empezó a bajar feo de nivel. Este jugador está a préstamo, ustedes saben, por un año. Habrá que ver si se queda o qué es lo que piensa. Yo pienso que con una buena pretemporada este jugador tiene la calidad para incluso ser el reemplazo de Sanguinetti cuando no esté, ¿no? Pero esperamos que ponga de su parte también. Carlos Saucedo un 6. Si no le llegan balones, Saucedo no puede hacer mucho, ¿no? Ese es el gran problema. Recordemos que Noruro le hizo goles a Liga de Quito. En Brasil le hizo gol a Flamengo. Y a Peñarol también le hizo gol, entonces. Pero si el equipo no llega y es un equipo improvisado, pues sufre mucho eso, o sea. En cuanto a los que ingresaron, bueno, Rodrigo Ramallón 6. Dentro de... Del contexto del partido, o sea, ya estábamos perdiendo 3-0. Tenía tarjeta... Él estaba lesionado, pues... Hizo lo que pudo también, lo mismo que haría el Juárez, que entró sobre el final. Cristian Alessandrini. 4. Aún le falta el gol. Le faltan muchas cosas a Cristian Alessandrini, ¿no? Habrá que ver si es la falta de pretemporada o qué es. Yo creo que puede rendir en el santo, yo creo que... Pero... Necesita retomar la confianza, ¿no? Necesita convertir en un gol, por lo menos. Simplemente llevamos 7 jugadores, más en la banca de suplentes. Aparte de los que entraron y aparte de la amarilla mena, estaban Iván Vidao, Luis Vanegas y John Jairo Villegas, ¿no? John Jairo Villegas, que es el jugador de Strongets. Es juvenil, bueno, no es tan juvenil, tiene más, creo que 21 o 22 años y que acompañó a la delegación. Así han quedado las posiciones finales del grupo de Copa Libertadores 2019. Flamengo con 10 puntos, 6 partidos jugados, 3 partidos ganados, 1 partido empatado, 2 partidos perdidos. Con una diferencia de más 6 goles, ¿no? Empató contra Peñarol el día de ayer y perdió contra Peñarol en Brasil y contra Liga de Quito en Ecuador. Liga de Quito con 6 partidos jugados, 3 partidos ganados, 1 partido empatado, 2 partidos perdidos, 4 goles a favor. Y esto es porque ganó todo en Ecuador, es decir, lo que debería ser cualquier equipo boliviano. Ganó todo en Ecuador y vino hasta Ororo y nos empató, ¿no? Y Peñarol con 6 partidos jugados, 3 partidos ganados, 1 partido empatado, 2 partidos perdidos. En diferencia de más 2 goles, los 3 que le metimos es la diferencia contra Liga de Quito, si se dan cuenta. La clasificación la ha perdido en Ororo Peñarol. Y, bueno, al final inició el grupo con los 3 primeros equipos con 10 puntos, ¿no? 10 Flamengo, 10 Liga de Quito, 10 Peñarol. Y se resolvió todo en diferencia de goles. En cuanto a San José, acabamos con 4 puntos, 6 partidos jugados, 1 partido ganado. Peñarol, 1 partido empatado con Liga de Quito en Ororo, 4 partidos perdidos con menos 12 de gol. Diferencia. Nos trajimos 14 del exterior, es decir, 4 de Peñarol, 4 de Liga de Quito, 6 de Brasil. Y solo pudimos competir un gol, ¿no? Ante Flamengo. Y esa es la tabla final del Santo. Flamengo y Liga de Quito siguen en Copa Libertadores. Peñarol, Copa Sudamericana y, bueno, nosotros solamente división. Bien, ¿qué es lo que se viene? Este viernes 10 de mayo a las 20, Bolívar vs. Real Potosí. Sábado 11 de mayo, All We're Ready vs. Royal Party. Aurora vs. Guavira. Nacional Potosí vs. The Strongest, que va a ser el partido que va por Bolivia TV el domingo a las 3. Y a las 3 también Destroys vs. Wisterman. Y a nosotros nos toca jugar contra Sport Boys el 4, ¿no? Y en la noche el Blooming vs. El Interretroverde. Repito nuevamente, tenemos que apoyar. Es la hora de mostrar que el equipo no está solo. De que se quiere mantener al equipo para la siguiente temporada. Y a ver si Wesson Martínez quiere quedarse, ¿no? Yo creo que si ve apoyo, yo creo que se queda. Pero si no, directamente se va y ahí sí se va a empezar a destapar una serie de cosas. Que no sé si vamos a volver a... Vamos a volver nuevamente a la crisis que estábamos antes de que llegue Wesson Martínez, ¿no? No voy a mostrarles los videos de los goles. Uno por derechos de autor y otro porque creo que no es necesario. Hasta no se puede analizar un equipo improvisado. Los goles que nos marcaron, tampoco creo. Y eso sería, bueno, ya saben, cualquier opinión. Tanto en el Face o por acá en los comentarios. Y yo les digo nuevamente, hay que apoyar al equipo. No nos queda otra y... Y veremos qué pasa, ¿no? Siempre le vamos a dejar... Desear lo mejor al club. Siempre, siempre. Y siempre vamos a querer... Que se institucionalice todo lo que se realice en el club. Hasta luego.